Rómulo Rojas, quien es concejal del municipio Bolívar, cuya capital es la población fronteriza de San Antonio del Táchira, denunció que la mayoría de fábricas de esta localidad táchirense han tenido que cerrar sus puertas, producto de los prolongados cortes de energía eléctrica. Aseguró que los trabajadores que han quedado desempleados han huido a Colombia a buscar nuevas oportunidades laborales. Está semi paralizada porque sabe que las pequeñas empresas que hay allí necesitan de la parte eléctrica, y allí por lo menos hay zapaterías, hay marroquinerías, que todos necesitan de la parte eléctrica y tienen su serie de máquinas y sin energía, lógicamente no pueden trabajar y está quedando mucha gente desempleada a efectos de las fallas de energía eléctrica. El concejal también denunció que producto de los vehículos de carga pesada que pasan contrabando a territorio venezolano, algunos de los puentes de la zona fronteriza están a punto de colapsar. Es un puente que comunica hacia la zona sur del municipio, donde allí habitan más de 3.000 familias. Ese puente en su infraestructura tiene serios daños a efectos de las lluvias y a efectos de los pasos continuos de carga pesada que viene de Colombia por los caminos verdes. Es lamentable que no tomen cartas en el asunto. Para el concejal es inhumano vivir en la frontera colombo-venezolana, pues al tema de los cortes de energía eléctrica se suma que el agua por tuberías llega cada 20 días y el servicio de recolección de desechos sólidos no funciona. Desde el Estado Táchira para Punto de Corte, Zulma López.